Hola, soy Taibana Pino, tengo 22 años como licenciadora social y candidata a la chica y Venezuela, 2012. ¿A quién no le encantaría que le concuniese con una pista o una celebridad? A cualquiera, ¿verdad? Es por eso que si me llegase a pasar y me confundiese, me encantaría que le cierren con la cantante principal de la música sol, Nicole. ¿Por qué? Porque la admiro por su belleza, su carisma, su talento, su glamour y por ser una chica 100% chica. Para que me convierta que le veas como Nicole, vota por mí en el nuevo concurso de Chica y Venezuela, 2012. Gracias. 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 Gracias.